¿Puedes probar de nuevo? Que viene aquí a México Y es la segunda vez que viene El año pasado vino Y yo cuando pasé por ahí Por esa Y yo cuando pasé Vi que estaba ahí esa expo Pero no tuve la oportunidad de pasar Y a mi me da mucha curiosidad Todo eso de la mercancía china Y todo eso Entonces hoy voy a pasar Y voy a ir a ver Que tanto me encuentro Igual y me puedo comprar algo No sé Vamos a ver que pasa Vamos a ver que nos encontramos en esta expo O si no para que vengan a visitarla El año que entra Porque al parecer Pues ya van a estar viniendo cada año Y bueno Pues vamos a ver que pasa En esta segunda edición De Expo China Home Life México 2018 ¡Vamos! Ese lugar de ahí Se llama Expo Santa Fe Y ahí es donde está Ahorita todo Toda la comunidad china No sé si vayan a cobrar la entrada No traigo ni un peso Pero pues espero que no cobre nada Espero que no cobre ni que pueda entrar Según yo en la página No decía nada de que Tenías que pagar Nada más te tenías que registrar Y ya Pero pues bueno Vamos a ver ahorita Cómo es el El registro para entrar ¡Suscríbete al canal! Ya me tocó por fin A ver vamos a ver Es que yo intenté registrarme en la página Pero no me llevó el correo Entonces no sé Si lo hice bien Si lo hice mal Ya 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 me registré por fin No ya tengo mi gafete Ahorita me lo voy a poner Vean aquí está el gafete Y ahorita ya me lo voy a poner Vamos a ver qué tal está esta expo También te dan este libro Bueno es como una Sí como una revista chiquita Donde vienen los expositores Y bueno aquí está la entrada Por fin Bueno ya por fin estoy aquí adentro de la expo Me voy a pasar para acá Porque quiero que vean Todo el espacio que abarca la expo Está gigantísimo Está gigante Vean todo el espacio que cubre la expo Y está hasta allá Donde están esas cosas rojas Todo eso de allá Wow Y bueno Por ahí son las escaleras para bajar Por acá Pues vamos a ver Qué me espera en esta expo Estoy muy emocionado Dicen que este año Se duplicó el número de expositores Que hay El año pasado eran creo 700 Y ahora hay 1400 expositores Algo así Entonces estoy muy emocionado Porque quiero saber Qué tanto me puedo encontrar Los chinos siempre tienen novedades En donde sea Inspiran mucho a mí los chinos Porque siempre son bien luchones Y no se rajan Así debemos de ser todos como ellos Así es que bueno Vamos a ver Qué nos encontramos en esta expo Acompáñenme Bueno, ahorita voy a empezar De pasillo por pasillo Para no perderme nada Vean Cuchillos de colores Resbaladillas Fuegos para kinder Mesas para kinder Vean este carrito A control remoto Está increíble Y esa Barbie de ahí baila Esa baila Está increíble ¿Qué? Hay hasta una con un scooter Cepillos de dientes De madera Wow Hi Hi Algo pasó, algo pasó Oh shit Se cayeron todas las cosas de ahí Oh qué mal Ah, se rompió una tabla Qué mala onda Estaba viendo unos cepillos de madera Que están súper padres Y bueno, ya pregunté Si se puede comprar por pieza, pero dicen que Hasta mañana, porque ahorita todavía están exhibiendo Todos los productos Pero ya el día de mañana pueden vender por pieza Y pues bueno, vamos a seguir viendo Los cepillos What the fuck ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? What the fuck Es un spinner de la bola ¿Puedes probarlo de nuevo? Thank you No, pues me voló la mente ese spinner que vuela Está súper padre Son puros carritos a control remoto Hay guitarras Esta es una autopista Es una autopista para estos coches Wow Este cochecito lo pones aquí Y empieza a dar vueltas por toda esta parte Wow Vean esto, vean esto What the fuck Vean que esto Está increíble eso, eh No, pues se encuentra uno de todo aquí Hay chanclas Hay licuadoras Oh my Cargadores para teléfono Bueno, hasta pañales hay aquí Piezas de herrería Mira las bolsas Vean este dragón Es un vaporizador Mira esos árboles Wow What? Ahí me veo Pero no se termina la luz Y está súper delgado Vean Wow Está muy muy curioso Vean cómo no se termina No tiene fondo Y realmente pues no Es solamente un espejo con luces O algo así Esto, esto se utiliza más como en los eventos sociales Vean Como para adornar toda esa parte de los eventos No, se ve increíble Bocinas Bluetooth Este es un cargador Pero Con forma de Tanque de gas Este está padre Vean esto Y esta es una Es una batería externa Aquí cargas tu teléfono Y está súper ingenioso esto Está muy muy ingenioso Eso me gustó bastante Lo de las baterías Está súper ingenioso Porque uno era un tanque de gas Y el otro era Como un tipo perfume Y también el humidificador Hay muchos humidificadores Pero el más padre es el del dragón Está súper súper ingenioso eso Hay pianos también Este piano se está tocando solo Se está tocando solo Wow O habrá aquí una persona invisible A ver, déjenme ver Ah, sí, sí Hay una persona ahí sentada Estas son unas básculas Estas son unas megabásculas Para 3,000 kilos ¿Qué van a pesar el brazo de King Kong? ¿Qué es esto? Ah, ok Este es un como ventilador Este es otro ventilador Pero no sé cómo funciona Porque está súper padre Ah, es para pelar las frutas esto Ah, para pelar el pepino Wow ¿Qué es esto? Aquí pones a cocer la comida Aquí calientas la sopa Muy interesante Vean eso de allá arriba Se están pasados de lanza estos cuates Vean esos tapetes de gato Acá hay vestidos Para las mujeres que estén viendo Hay vestidos también Pues ya prácticamente todo lo demás es ropa Pero pues voy a seguir caminando Porque igual y nos encontramos algo interesante No lo sé Ropa interior Hay chamarras para niños Y yo quiero comprar una Y parece que sí están vendiendo A ver Esta es ropa como de uniformes de trabajo Ropa de niño Bueno yo creo que la expo está muy bien La verdad hay muchos muchos proveedores Pero siento como que le hace falta Que la hagan en fin de semana Porque entre semana es difícil Que venga bastante gente Y los horarios en el que está la expo Es de 10 de la mañana A 6 de la tarde Que es el horario laboral aquí en México Y pues la están haciendo entre semana Yo creo que hay muy buenos productos Y para que se pueda emprender un negocio Está muy bueno lo de los contactos Aparte lo más interesante Creo que fue el área donde está Lo de los juguetes Porque hay drones Y hay transformers Hay carros de control remoto En fin encontré muchas novedades Yo me la pasé muy bien Porque ya desde cuando quería Venir a esta expo Más bien desde el año pasado Que fue la primera vez que estuvieron aquí Y yo tenía muchas ganas de venir Porque tengo unos amigos que son chinitos Y traen cosas así puras novedades Pero aquí específicamente Es para hacer negocio Así negocio A mí me llama mucho la atención Todo eso de los negocios Entonces pues por eso me animé a venir Yo pensé que iban a cobrar No cobran absolutamente nada Les recomiendo mucho que vengan Que vengan no para comprar Sino para que se den una idea Más o menos de cuánto cuestan los artículos Y creo que es interesante Que vengan que se den una vuelta Espero que les haya gustado este video Nos vemos para la próxima See you Bye Música Música ¡Gracias!